Todo lo que hemos desarrollado en el ámbito preventivo y asistencial tiene que ver, como decía antes, con el programa de embarazo sin alcohol y sin drogas, en este protocolo de seguimiento del embarazo en Cataluña, el protocolo del puerperio y la visita preconcepcional. Es decir, estamos desarrollando protocolos adaptados a cada fase, a cada situación, desde el principio, antes del embarazo, cuando uno o una puede decidir ser padre o madre y a partir de ahí adaptar, crear, generar instrumentos y herramientas, tanto de identificación precoz del consumo de alcohol, para evitar lo que comentábamos antes, como de intervención orientada a ayudar a mujeres gestantes y lactantes a abandonar su consumo. Y en este sentido, tengo que decir que se han realizado distintas formaciones a profesionales de los ASIL, los profesionales de atención a la salud sexual y reproductiva, comadronas, obstetras, psicólogos, sobre este mismo tema. Y, cómo no, se han elaborado distintos protocolos de detección y diagnóstico que forman parte de este protocolo, de este programa más amplio, que se llama Programa de Infancia y Salud y que se está actualizando sistemáticamente.